Separar a la Secretaría de Seguridad de la Fiscalía y profesionalizar a las corporaciones policiales es una de las propuestas que realizó Salvador Cosío Gaona, candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México. En los límites de los municipios de Juanacatlán y El Salto, Salvador Cosío dio a conocer parte de la propuesta de seguridad, donde dijo que buscará profesionalizar a los elementos policiales para reconocer a los buenos y apoyarlos con capacitación y mejores condiciones económicas para fortalecer a las corporaciones municipales. Escuchemos a Salvador Cosío, abanderado del Partido Verde Ecologista. Dejarle a las autoridades municipales que cumplan su responsabilidad cuando tienen cómo hacerlo, revisar cuáles municipios no tienen esa posibilidad y apoyarlos con la entrada de la policía estatal de respaldo. La reforma que modifique la estructura actual para que vuelva a ser una Secretaría de Seguridad Pública separada de la Fiscalía, que se dedique solamente a la Procuración de Justicia, no a la Comisión. Salvador Cosío, acompañado por el presidente del partido a nivel nacional, el senador Carlos Puente Salas, propuso apoyar con las fuerzas estatales a las corporaciones municipales que están en desventaja, además de reformar el sistema judicial, lo que ayudaría a bajar los delitos. Vamos por una nueva legislación que genere verdadero honor y justicia para los guardianes de la sociedad. Premiar, reconocer, incentivar, equipar, condecorar y apoyar en todos sentidos a los muchos buenos policías que hay, pero eso sí, con severidad, con firmeza, cumpliendo la ley, detectando a los pocos o muchos, no sé cuántos sean, malos. El abanderado del partido verde acudió a las márgenes de la cascada del río Santiago en los municipios del Salto y Juanacatlán, donde se pronunció en hacer cumplir la ley en los temas ambientales, donde propuso el saneamiento del río para terminar con la negligencia de los gobiernos municipales, estatales y federales. Señal informativa, Henry Saldaña.